Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico hiperrealista y tatuador cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje, siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí. Y por supuesto también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.